Hoy vamos a ver qué plantas o qué alimentos son recomendables para nuestro hígado, para mejorarlo. Ahora, ¿por qué nos preocupamos por el hígado? Porque usted debe preocuparse siempre por la salud de su hígado, porque recuerde que él participa entre 400 y 500 funciones en nuestro organismo y por eso es importante, si nuestro hígado se daña o está enfermo, él va a afectar al resto del organismo. Propiamente, el hígado nos ayuda a mejorar nuestro metabolismo, almacena y libera glucosa cuando es necesario, nos ayuda en la digestión de las grasas, en la producción de proteínas, en la eliminación de toxinas, en la producción de colesterol. Además, sirve como almacén de vitaminas y minerales, participa en la destrucción de los glóbulos rojos que ya no son útiles a nuestro organismo y nos ayuda en la regulación de la coagulación sanguínea. Esas son algunas de las principales funciones que tiene nuestro hígado. Ahora, ¿en qué alimentos podemos encontrarlos? Principalmente, la mejor de ellas es la remolacha o betabel. Si usted consume remolacha o betabel en forma de jugo o de fresco o de ensaladas, pues le está dando una vitamina o un suplemento importantísimo de apoyo a su hígado. También el brócoli, el repollo, la cebolla, el ajo, son alimentos que le va a agradecer mucho su hígado, que usted los incluya dentro de su alimentación habitual, su alimentación diaria. El aguacate también es extraordinario para mejorar el funcionamiento del hígado y imagínese usted que también, por ejemplo, usted puede introducir en su alimentación el limón como parte del proceso de desintoxicación de su hígado porque le ayuda muchísimo a este extraordinario órgano. Ahora, ¿qué es lo que usted debe evitar? Principalmente debe evitar, estimado amigo y amiga, lo que son el alcohol, lo que es el exceso de grasas, el exceso de carbohidratos, porque todos ellos van a dañar al hígado. También el exceso de dulces.